Voy caminando con los ojos cerrados Con la mente nublada y los dedos cruzados Sigo en las sombras ocultando el pecado Y lo que me hace daño dejarlo en el pasado Voy caminando con los ojos cerrados Con la mente nublada y los dedos cruzados Sigo en las sombras ocultando el pecado Y lo que me hace daño dejarlo en el pasado Veo que todo es imposible Mi alma es un fusible que se funde por el crimen Vivo como en un anime sin nadie que me anime Lugares donde habite y ya me limite a la timidez Aunque me tilden el amor más se extingue y nadie sigue sus instintos Adictos al dolor y al sabor de lo que es prohibido Un corazón bandido que va por los tejados pasando de inadvertido Vuelan en el hemisferio las esporas del olvido Intranquilo perdido Yo divago y dialogo con cinismo Conmigo mismo y el alcoholismo me conduce hacia el abismo Miradas con egocentrismo Las vi caer y perderse entre las sombras sin sentido No siento mil latidos pero time a la muerte y sin sus besos yo estoy vivo Por las situaciones y cosas del destino lo malo hice canciones cuando me sentí perdido Yo soy testigo de la envidia de sus ojos y el enojo de escondido Voy caminando con los ojos cerrados Con la mente nublada y los dedos cruzados Sigo en las sombras ocultando el pecado Y lo que me hace daño dejarlo en el pasado Voy caminando con los ojos cerrados Con la mente nublada y los dedos cruzados Sigo en las sombras ocultando el pecado Y lo que me hace daño dejarlo en el pasado Destino infiel, combíname tu piel con miel Que entre más pruebo de tu boca siento que más quiero arder Imprenado es soledad que me acompaña, mis sombras no se empañan Y mi nombre se vende por más grande hazaña, mi alma te busca pero se engaña Mi ser te desconoce porque el ser con quien yo goce sale con patrañas Pero si te fijas el son no falla, el sonido no se calla Y por más flaco que esté no dejaré de dar la talla Obvio que tengo mi atalaya y lo que quiero en el momento no cubre lo que en realidad se haya Tormento y paso rayan de una manera extraña Y ni con balas podrán parar este en tu humilde chometralla Voy caminando con los ojos cerrados, con la mente nublada y los dedos cruzados Sigo en las sombras ocultando el pecado y lo que me hace daño dejarlo en el pasado Voy caminando con los ojos cerrados, con la mente nublada y los dedos cruzados Sigo en las sombras ocultando el pecado y lo que me hace daño dejarlo en el pasado La Casa Records El Rap Man HomeSide Habla que escuche Matabá Nunca desayunamente A ver De que nadie se supone que you do Erst�� sus Gracias por ver el video